Él es de Marín, en la instalación Calves, y tú, José Rafael Gusula. Otra vez. ¡Nos reiremos de esto! Presentado por Diplomático, We Flash Agency, Ocean Travel, King's Painter, Marandilla Furniture, Inengi Corporation, Envíos Park Forward, G&G Boutique, y Lanvengers Realtor. Bienvenidos a Nos Reiremos, esto es tu podcast alcohólico de confianza, y como siempre, brinda con Ron Diplomático, redescubre el Ron. Descubre Diplomático. Estamos directamente desde Santiago, de Chile, en la lujosa habitación de José Rafael Gómez. ¿No hay alcohol? Se llegó y no me arrestaron, y se llegó y no me arrestaron. Y se llegó y no me arrestaron, y se llegó y no me arrestaron. ¡Oh! Eso es un milagro. Ahorita para mí, y ahorita cada vez que veo un policía, le digo, un momento, señor, no me haga esto, pero si yo ni siquiera lo estoy viendo. Ya fue. Bueno, yo pensé que me estaba viendo, y ahorita pienso que me van a arrestar en todos lados. Paranoia. Paranoia, pero no te imaginas la paranoia, porque lo que se vivió fue muy fuerte. Estaba entrando aquí en la, en la, en el, en el, ¿cómo se llama esto? Aeropuerto. Exacto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Migración? 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 La palabra. La tengo bloqueada. ¿Cómo se llama este recinto aquí, donde aterrizan los aviones, aeropuerto? Muy bien. Sigo hablando. ¿Cómo se llama el hombre que está ahí? El de la taquilla, taquillero. Ok, muy bien. Oficial de inmigración. Exacto. ¿Cómo se llama? Mujer. Mujer, sí. El oficial de inmigración me dice, oye, oye, ¿para qué tú vienes para acá? Yo dije, yo no tengo droga, casi me pongo a llorar, chico. No, el señor y que, no, acá casi que es legal la marihuana. Y tú dices, me devuelvo. Y yo dije, ah, ok, entonces sí, puedo entrar, sí. Seguro, puedo entrar, sí, sí, pase. No, acá no es legal, pero es como socialmente aceptada. Pero es como si, claro. Pero, by the way, uno ya no se quiere meter en más problemas. Por un rato. No vaya a ser. Mira, eres oficialmente el primer invitado que repite en nuestro podcast, y la verdad es que estamos muy emocionados que seas tú. Claro, chicos, se ha vivido. ¿Cómo no voy a repetir? Claro, o sea, eres otro. Es otra persona. Es otra gente que hemos entrado a tener acá en este podcast. Es como haber tenido a José Rafael dos veces, pero son dos José Rafaeles distintos. Exacto. No, pues, a mí me gusta. Mi papá siempre me dice, yo soy un hombre, tú eres un hombre de contacto, que a ti te gusta vivir la cuestión y, bueno, y meterte allí. Lo llevaste a la mierda. Sí. Pero, bueno, no, yo digo, yo voy a terminar como Hemingway, ¿no? Pero después se mató Hemingway, eso es lo que no quiero. No, yo no soy un tipo suicida, nunca le tengo miedo a la muerte y nunca me he querido matar. Hay gente que dice, siento que vas a terminar muerto. A lo mejor me muero en un accidente. Pero no porque tú lo busques. Porque si hay mucha gente que quiere verte muerta. No. Ah, para los que me quieren ver muerto, claro que sí. Para los que me quieren ver muerto. Hay gente que me quiere ver muerto. ¿Te dicen te quiero ver muerto? ¿O tú te lo imaginas? Maricones, échenle bolas. Ahí está la fecha de mis funciones. Vayan a darme dos pepasos, no jodan. No van a poder a pura vibra, maricones. Cancelado. ¿Tú sabes lo que yo? Lo bonito, te has convertido en un hacedor de frases. Sí. Inspiracionales. Yo no sé si en verdad alguien me quiere ver muerto, pero yo hice esa frase y la gente dice, pero ¿quién te quiere ver muerto? Y yo le digo, el que me quiera ver muerto. O sea, tú te la... Porque eso es lo que te gusta hacer. Inventar buenas en tu internet. Sí, pero sí, espérate. Si yo gozo inventando. Mira, pero tus frases. Sin robar a nadie, que ahora se convirtió, obviamente, en el nombre del show, cayó como que veras. ¿Sin robar a nadie? Merchandising sin robar a nadie. No, hasta que sea asombroso. Es bueno también. Que ya hay amarillo, nos los tatuamos también. Sí. No te puedo mostrar, porque está en el coxis atrás. Está en el coxis. No, Alex se lo tatuó en el pene completo. Hasta que sea asombroso, bicho. No, baja por la espalda, ¿no? Hacia el ano. Bueno, hasta que sea asombroso y la última o es el ano. Es el que tiene que suceder. Ajá. Ritines, hasta que sea asombroso, ahora tienes el sol. El sol. Y que sin robar a nadie, que el sol te irradie. El sol soy yo. El sol te irradie. No, el sol es Miguel. Exacto. Pero yo soy mi sol. Yo soy mi sol. Eres tu sol. Exacto. Bueno, pero hay que... Las cosas como son. Exacto. Las cosas como son. Es verdad. Tú sabes que... Eres como el nuevo... Fraga. Sí. Vamos, Carlos Fraga. Lo que me falta para ser Carlos Fraga es tener unas mandarinas todo el tiempo en el bolsillo y echaron esencias justo antes de irme. No, te digo, yo... Bueno, puedo ser Mandela de la comedia, ¿no? Mandela de la comedia. Pero yo solo estuve dos meses y medio y Mandela estuvo 33 años. Sí, aparte de eso, y de la paz de Mandela y de su necesidad de reconciliación, que no es exactamente tu visión de vida. No, bueno, Mandela... O sea, creo que aceptar que Mandela hizo mucho más que yo es hasta ridículo. Pero sí tengo que decirlo que Mandela filmó marihuana. Cosa que tú no haces. La verdad que no lo sé. Sí te filmó marihuana. Es muy probable que Obama también dijo que no, yo una vez leí dos patadas, pero como que tengan cuidado, ¿sabes? ¿Viste cómo ha cambiado el discurso? Que antes a los candidatos a presidencia le preguntaban, candidato, ¿y usted ha fumado alguna vez marihuana y traga grueso? Una vez en la universidad, pero porque necesitaba el dinero. Y uno y que, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Y ahora todo el mundo... ¿Y quién no? Claro, bueno. ¿Cómo fue que no? Ese tipo... Yo estoy seguro que yo fui de los últimos mojicanos en librarla por todos. Y decir, muchachos, yo fui uno de los últimos que estuve preso por esto. Bueno, para aquellas personas que no se hayan enterado. O sea, Rafael Guzmán era reportero de Chotén TV. Junto a nosotros, sufrió esa desgracia. De haber perdido su trabajo, gracias a la censura de la dictadura. Luego tuvo uno de los programas más exitosos de la radio venezolana. Y sufrió el cierre de la censura y la dictadura. Y luego, bueno, estaba una gira exitosa y su web show importantísimo. Estaba, no joda, partiendo culo. Y de repente cayó preso en Texas. Cuando estaba haciendo lo que sería tu tercera temporada, cuarta temporada. Estaba grabando la cuarta temporada de Comida Calle y Comedia. Y bueno, y la grabé hasta que caí preso. Eso se tiene que editar. ¿Qué José? Justo antes de esa semana, que tú estás en California, en las granjas de marihuana. Me acuerdo que me llamas y me cuentas, coño, Jan, tengo que volver al podcast. No sabes, acá todo el mundo escucha. Nos reiremos de esto mientras están pelando la... Me fui, chicos, están... En la parte manual, ya. Sí, se llama Trimeando. Trimeando. Que no es igual que el tripeando. No, porque también, fíjate lo interesante que fue esto. Yo estaba grabando para Comida Calle y Comedia, que además a mí... ¿Ese material todavía lo tienes? Sí, claro. Está en proceso de edición, bueno. Se viene. Se viene, exacto. Vienen cosas buenas. Vienen cosas buenas. Siganlo en sus redes sociales. Exacto. Arrojo, Sergio Guzmán. No, me fui para esta granja de marihuana que uno como... Al menos como venezolano, si uno va a una granja de marihuana es porque es de un narcotraficante. Porque para esos lados la marihuana no es legal. Y acá yo estaba en California y pude visitar una granja de cultivo de cannabis, que además me pareció interesantísimo todo el proceso. Bueno, porque evidentemente es como cultivar cualquier otra planta o hortaliza o fruta o lo que sea. O sea, bueno, hay mucho esfuerzo físico. Hay tienes que... Bueno, mil cosas, ¿no? Que lo podrán ver ahí. Obviamente después viene la parte del cortado para que ya directo para lo que después venden. Entonces, claro, cuando tú llegas a una finca de cultivo de cannabis, que es lo que cultivan es cannabis, hay sacos de diferentes tipos de marihuana. Está esta que es para dormir, que está esta que es para gozar, que está esta que es para bailar, que está esta que es para cha-cha-cha. Entonces tú dices, dame la de cha-cha-cha para probar. ¿Se puede probar esto? Claro. Te dieron una gift pack. Te dieron una gift pack. Hay seis sacos de esto porque esto es una granja. Te dieron un gift pack de regalitos. Me dieron... Exacto. Me dieron unos... Unos samples. Unos gifts. Claro. De cortesía. De cortesía. Si tú bajas a una vaina que... Bueno, pero estamos hablando de una cosa, una legalidad absoluta. Estamos hablando de una granja de cultivo de cannabis. No pasa nada. En un lugar en donde hay dispensarios de cannabis en la calle. Estamos hablando de California, donde esto es completamente legal. California alone. Y bueno... Pero entonces tú me llamas. Echa el cuento, porque a mí me encanta que me llamas y me hiciste... Ah, la gente que trabaja ahí, que fueron los que me recibieron, una de las cosas que me comentaron es que... No, que tú tienes que hacer un podcast, porque los podcasts nos encantan, porque cuando estamos haciendo los procesos que se tienen que hacer para el cultivo y todo esto, pues oímos los podcasts y siempre oímos, nos reiremos de esto. Entonces yo muy alegre, creo que te llamé o te mandé una nota de voz contándote... No, me llamaste. Te llamaste, me llamaste, me llamaste, porque llamaría y me dijo, José Rafael, me llamo. Sí, Mariko, tú no solo no me llamas, sino no me atiendes cuando yo te llamo. Porque el amor nunca se hace. El amor de José Rafael es un amor tipo... Yo soy como el Cometa Halley. El Cometa Halley. Pero cuando pasas a Som, increíble. Oye, cuando paso lleno de luz y peligro. Y luego olvido la oscuridad. Y luego olvido la oscuridad, pero cuando paso luz y peligro. Una de las conversaciones más bellas que yo tuve con José Rafael fue una de esas de tantas que me deja en azul, que me embarca, porque esas otras cosas, vamos a vernos. Claro que sí, cuando mañana a las 6 y yo a las 5 y que José, nos vamos a ver, nos vamos a ver, dejado en azul. No es que me deje en azul, él es peor. Él ni siquiera abre el mensaje. Él no te abre el mensaje. No, ya que ya es incritado. No, no, tú. Hay otro nivel. Pero entonces una de las conversaciones que yo tuve con José Rafael fue él diciéndome, Jan, yo soy así. O sea, yo soy así. Tienes que saber que yo soy así. Yo defraudo a la gente. Yo sí. Y tú siempre me vas a querer. Porque cuando, en los verdaderos momentos, yo estoy... Ah, bueno, en tu boda no estuve. Pero bueno, depende de cuáles son verdaderos momentos. Para mí. Exacto. Coño. Pero aprendiste algo. Tuve un accidente. Ahí voy a estar. Ok, ojalá no lo tengas. Estoy pelando. Ahí voy a estar. Ayúdame, escribí una rutina. No, joder, en esa voy a estar. Entonces, de repente, bueno, que no se pudo, pues. Porque no se pudo, no se pudo. No, y de verdad que, en serio, y toda la vida he sido así, yo soy como el Cometa Halley. Yo agarro, llego cuando vengo luz y peligro y luego me desaparezco. Y fíjate que yo sé que Jan María en algún momento se ha sentido decepcionada de mí, pero ella ya entendió. Porque yo, es como un perro. Tú cuando adoptas un perro, el perro se adapta a ti, pero tú te adaptas al perro. Yo estoy adaptado a ti. Porque ella viene con mañas. Claro, o sea. Yo soy un perro mal que tuvo preso, chico, un perro mal amañado. Yo estoy adaptado a ti, a mi manera. Perro que hace pipí en la mano. Exacto. Perro que hace pipí en la mano. De repente se apunta en la cama al bañado. Entonces tú lo regañas. Mira, perro. Te da la nevera y te revisa la nevera. No, el perro se da para Texas. Se come el minibar del hotel. El perro le dio dos en Texas, lo metieron preso. Entonces, oye, el perro, pero el perro tú lo quieres, pero es un perro gordo bueno. Es que ya yo asumí que yo te voy a querer. O sea, ya es una decisión. Ya fue. Ya fue. Yo te voy a querer. Listo. Tú eres parte del batallón. Yo te voy a querer y ya. Ah, el batallón de coño de madre. El batallón de coño de madre. Que salió acá. Claro. No, salió en... Alex me ha sacado las mejores cosas y las mejores frases de toda la vida. Me encanta. Esa entrevista que perdieron en el internet. Pero ahí dices una frase brutal en cuanto a tu... No solamente el contenido, tu stand-up, sino en redes. Que tú dices, yo voy a decir barbaridades. Y de ahí van a salir un montón de gente ofendida y gente que te va a caer a palo. Pero también va a caer gente que tripea. Pero es que lo peor es que yo no los considero barbaridades. Eso ahí pasó algo. No, no. Este es el Wi-Fi del hotel que quiere invertir. Pero gracias por avisar. Activo. Activo. Ah, pues. Eso es. Ha hecho su radio, su cosa. Gracias, papi. Uno ha comandado. Gracias. Ajá. Ajá. Entonces se quedan esa gente que tú dices es el batallón de coño de madre. Pero yo no siento que es que yo diga voy a decir barbaridades. Porque ni siquiera las considero barbaridades. Yo digo lo que yo pienso en el momento que lo pienso. Además, que por lo general son unas cosas que termino metido en unos problemas. Mira, yo soy la única persona. Yo tengo más prohibiciones de entrar a países que yo creo que es Hitler. Y yo lo único que he hecho es fuma marihuana, habla y hace dos tuits. Que es lo que ha hecho la mayoría de la gente en el mundo, chicos. Por el amor de Dios. Pero de alguna manera tú te has convertido en una especie de estandarte. Soy, bueno, soy un estandarte por los que tuitean pesado. A mí también te gusta ver el mundo arder. ¿Tú tienes una prohibición de entrada a Venezuela? Tengo una prohibición de entrada a Venezuela. No, no, no es una prohibición de entrada. Pero tengo ciertos dichos. Hay una cosa, una amenaza. Una cosa ahí. Ok, o sea que si entras te puedes ver. Porque instigabas el odio, una paja de esas. Puede ser que te quiten la cédula en Maiketía. Bueno, no sé, sí. Pero bueno, tampoco ahorita. Que te echen una Coca-Cola encima. Puede ser, pero a lo menos. Es que la verdad no sé. Y como no quiero, ya yo esa etapa la superé. La etapa de la cárcel. Entonces no quiero ni siquiera. Otra. Por cerca. Fue una cárcel gringa, es otra cosa. Fue una cárcel gringa, es otra cosa. Entonces dije, bueno. Fíjate que yo, cuando nos dan la noticia de lo que te pasa. Y Amarillo estábamos llegando justamente a México. Teníamos show. Y yo creo que esa noticia como que medio setió todo el mood de ese show en particular. El show no estuvo para nada malo. Agradecemos a las personas que fueron. Fueron doscientos y pico de personas. Pero lo que nos pasó alrededor con el productor y tal, se tiró una vibra. Porque obviamente no entendíamos lo que te estaba pasando. Y estábamos realmente tristes y preocupados porque inmediatamente cuando te dicen, no, está preso, preso, en una cárcel en Texas. Yo le decía, te decía a ti, le decía a Karen, le decía, ya va, es que ese no anda con niños en sus, ahí seguramente hay tipos en la frontera, preso común. No, ya va, ahí está una gente. Criminales, criminales. Y luego yo ya te imaginaba. Pero yo no asusté más. Bueno, de bolas. Pero, fíjate, yo ya te imaginaba haciendo un equipo de fútbol americano como Adam Sandler. Oye, no había áreas comunes en la cárcel donde yo estaba, no había patio ni nada, pero. Ya con yo, ojalá José Rafael, un equipo de fútbol americano. Porque era una cárcel muy pequeñita. Era una cárcel muy pequeña que estaba en un pueblo olvidado por el Señor Jesucristo que se llama Sierra Blanca. Una cárcel sin áreas comunes uno, a ver, porque uno lo que tiene. Tenía un patio muy pequeño. Las referencias de uno es las películas y preso en el extranjero, la serie. Bueno, preso en el extranjero es casi que para ver el estándar vas preso en el extranjero, o sea. Ya vamos ahí para tu estándar, ya vamos ahí para allá. Pero cuando tú dices que no había áreas comunes, sin duda es un choque porque incluso las cárceles de estos lugares en preso en el extranjero, en cualquier parte de Latinoamérica, tienen como estos terrenos de, ¿sabes? Sí, donde van a bajar. No, yo siempre pensé. Y esa gente anda ahí dándose puñaladas. No, yo siempre pensé que a mí me iban a poner como en un área especial para turistas. Ay, mi vida. ¿Entiendes? Porque dije, claro, o sea. Yo no soy de aquí, pues. Exacto, me agarraron por una estupidez. Y además, no soy de aquí, me van a meter como en una cuestión de turistas. Y no, me metieron con una gente que ha matado, que ha violado, que uno se violó a una niña de 12 años, este otro atropelló a dos viejas. Pero eso siempre me dio risa. ¿Pero lo hizo Adredo o fue sin querer? No, se quedó dormido, borracho y atropelló a dos viejas. Coño. ¡Guau! Chimo. Pero también, ¿qué hacían las viejas ahí? La culpa es siempre de la víctima, siempre. Culparon a ese pobre negro con la cara puntuada por dos viejas que andaban buscando el peligro. En la calle, cruzando a esa hora de la tarde. Deberían estar en su casa. A las dos de la tarde, en vez de estar almorzando, se pone en una esquina normal. No jodas. Para que este pobre negro, cansado, porque se había metido un trabón el día anterior. Ese es el negro, y lo podemos decir porque además no te estoy arruinando nada al estando porque ni lo mencionas. Este es el negro que te la tenía aplicada. Hubo una época que me la aplicó, sí. Después te dejó. Pero vamos por partes. Lo que pasa es que también acabamos de ver el show acá en Santiago de José Rafael Guzmán. O sea, todos los quesillos eternos de este 2020 serán para ti con este stand-up. Es de lejos lo más brutal que yo he visto. No solamente por el cuento, porque todo el mundo está intrigado y quiere conocer el chile. Que ese es el poder que tienes ahorita. Un stand-upero que sabes hacer rutinas de stand-up. Y lo que hiciste fue convertir esta historia tan particular. Y no hay cerradita. Bella, está bella. Coño, es una vaina. Al fin logré una cosa. Storytelling. Sí, es una cosa. Está perfecta. Está encadenada. Está en humor. La tragedia te la llevas a la mierda. O sea... ¿Qué se lo está diciendo? Que ahí es donde realmente demostramos que se puede hacer chiste de todo. Exacto. Pero bueno. No le corté ese chiste. Lo mejor. ¿Dónde está el límite del humor? En el stand-up de José Rafael. Vamos a conocer el límite del humor. El límite del humor finalmente alguien y un comediante lo dice. Sí. Y lo sé y lo... No, te lo puedo decir. Es más, lo digo sin ningún problema. Adelante. ¿Cuál es el límite del humor para ti? Ah, no. Bueno, pero es que sí contaría el chiste. Claro, ¿viste? Ah, bueno. No, no, no. Pero mejor que lo dejemos intrigado. Claro. Lo próximo funcione en joserafaelgumpan.com. Sí, los límites del humor son un dedo en el culo, básicamente. Exactamente, pero ya después verán por qué con toda la explicación. Si no es voluntario. Exacto. No, pero es que igual cuando... Después que hay un dedo en el culo, nada es humor. ¿Por qué va a ser humor un dedo en el culo? O sea, si un dedo en el culo no es placer, un dedo en el culo es violación. Si es violación, duele. Y si no duele, es placer. Exacto. Pero humor no es. Humor no es. Entonces, los límites del humor son... Bueno, en la rueda de piña. Me encanta decir la rueda de piña. Me encanta decir la rueda de piña. ¿Cuál es el momento que tú piensas y te cae la locha y te dice... Esta vaina no va a ser medio día aquí, dos días, sino esto va a ser para largo y ahora... No, si yo allá hablé con Silvio y le dije, mira, tráete mi tarjeta de débito que vamos a pagar la fianza y ya. Pero entonces resulta que si yo pagaba la fianza, como era turista, me iban a deportar a Venezuela. Entonces a Venezuela yo tampoco quería ir. Ya tocamos ese tema. Déjame hacerle inciso y que es justamente por eso, y también creo que lo tocamos el día que gracias a Dios saliste en libertad, que la mayoría de todos nosotros, tus amigos y tus compañeros, no dijimos absolutamente nada. O sea, hicimos de verdad... Y creo que ahí es cuando uno saca cuenta de quién es quién, porque se pidió hacer como ese... El voto de respeto. Porque sabíamos las consecuencias que serían que tú regresaras a Venezuela, porque no es que va deportado y va para su casa. Es que va para una cárcel de Venezuela. Y te iban a dar tanto preferencial de chavita y herido. No, si eres deportado, o sea, si eres como extra... ¿La palabra cuál es? Ah, claro, si eres cita del sector. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, obviamente no quería eso. Había que esperar que se resolviera todo para poder salir. Fue una decisión, me imagino, difícil decir, bueno, me tengo que quedar en esta cárcel. Fui yo, el abogado me dijo, tienes que escoger. O sea, si nosotros pagamos la fianza, te pueden deportar y bueno, pero así sales de aquí, pero entonces vas para otra cárcel. O te tienes que aguantar hasta que yo pueda resolver esto. Y la burocracia, ¿sabes? Que pueda, porque es un proceso que tarda. Este, obviamente no es como en Venezuela, que todo es un chanchullo y dame unos reales aquí y allá, ¿no? No, y él es hijo de tal, no sé qué. No, no, aquí nada de eso importa. Entonces, mira, aquí hay que seguir todos los pasos. Así, así, asado y se acabó. Y esto va a tomar un tiempo y, pero eso sí, si tú quieres, pagamos la fianza y entrompamos lo otro, pues. ¿Y cuánto era la fianza? ¿Recuerda? No, la fianza era como 2.500 dólares. Mucho más barato de lo que te salió el juicio todo al final, ¿no? Pero que es eso, chicas, por el amor de Dios. Que por cierto, tienen que ir seguiendo los shows. Exacto, eso estamos, eso estamos. De hecho, aquí debemos dinero a todo el mundo. José debe dinero y necesita pagar. Exacto, exacto. Entonces, bueno, nada, fue como una lucha que era día a día, porque yo todos los días decía, ya renuncio. Este es el último día, no aguanto más. Quiero que me deporte, no aguanto más. Ya puede ser un día más, un día más, un día más, un día más. Por supuesto, bueno, las llamadas que hice a los amigos que llamé me sirvieron muchísimo. Y una de las recomendaciones del abogado era que no se podía decir nada. Entonces, justamente por eso se dio esa orden, que además no la di yo, porque yo estaba preso, pero por algo ustedes tampoco dijeron nada. Y, bueno, no se podía decir nada porque, no sé por qué, pero eso fue lo que dijo el abogado hasta que se resolviera todo. Y una vez que se resolvió, pues evidentemente el que quería contar su historia era yo y fui yo el que lo... Porque es que, además, y sabes, José, que ahorita mismo en Estados Unidos, con el tema de que hay algunos estados donde la marihuana es perfectamente legal y otros donde es una especie de pecado capital, hay un tema y es que hay muchísima población presa por consumo o por posesión de marihuana. Y esa gente tiene cadenas a veces mucho más largas o sentencias más largas que asesinos, que violadores, que personas que consumen alcohol y matan a gente, borrachan el carro simplemente porque les agarraron con algo de marihuana encima. Y es un tema legal ahorita bien arrecho en Estados Unidos porque es como que hay gente que está cumpliendo condena en países donde ya se legalizó. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? O sea, esa gente debería salir libre porque están en la cárcel por un delito que ya no es delito. Claro, pero también depende del estado porque en Texas todavía es delito y es pecado y es locura. Pero, por ejemplo, en California es pecado y es locura pensar que la marihuana fuese delito. Exacto. Entonces, Estados Unidos, bueno, a mí me parece que lamentablemente cada estado tiene un nivel de autonomía tal que funciona casi como un país distinto. Y entonces eso hace que toda esa, digamos, fama de que la marihuana es legal de California y de Colorado y de algunos lugares haga que mucha gente en el mundo piense que es que la marihuana se está legalizando en Estados Unidos. Y no es así. La marihuana se ha legalizado en los lugares que se ha legalizado y en los que no es legal te van a meter preso. Te lo juro que te lo digo yo. Mira, en el show cuentas de las reglas de la cárcel porque para adelantarles algo tú estabas en una celda con ocho personas. Entonces no era... Con siete. Tú eras el octavo, ¿no? Exacto. Yo era el octavo, sí. Eran siete personas. Había ducha, había baño, había... tenías como una mesa. Había una mesa en el medio. O sea, no había para salir para ningún lado. Ahí hacían vida las 24 horas del día, todos los días de la semana. Todos los días, pero una hora a la semana salíamos a un patio donde llevábamos solos. ¿Salían todos o salías individual? No, salían los que querían salir. ¿Una vez a la semana? Una hora a la semana. ¿Qué hacías con esa hora a la semana? Nada, me abría la parte de arriba del uniforme y me lo amarraba. Era como Superman, ¿verdad? En la cintura. Había que cargarse el sol. Era como Superman. Superman había que cargarse y me agarraba ese sol así, todo lo que podía. Los demás se ponían, nos daban un balón, a veces nos daban una pelotica azul pequeñita como para jugar handball, o a veces nos daban un balón de voleibol con el que jugaban básquet. Y había un aro de básquet. Ok. Pero yo no jugaba nada de esa. Pero dentro de la... Yo llevaba sol y ya. Las dinámicas de las cárceles, que de nuevo las referencias que uno tiene son todas televisión, película, me parece insólito. O sea, que solamente puedas ver sol una hora a la semana porque corporalmente esa vaina es hiper dañina. Es casi tortura. Es casi tortura. Pero aunque eso suene que está en contra de los derechos humanos, que a mi juicio está, según las leyes de Texas, estar en un patio lo toman como horas de esparcimiento. Entonces, tener la televisión prendida también lo toman como horas de esparcimiento. Entonces, ¿tenías televisor en el cuarto? Entonces, había un televisor en la celda que estaba prendido 12 horas al día. Entonces, ya con eso ellos justificaban no llevarte al patio. ¿Y qué se veía en ese televisor? ¿Había una cantidad de canales? No, era televisión abierta. Era direct TV. O sea, todo estaba encerrado como en un plexigrass. ¿Y tú podías elegir qué ver o era lo que te ponían? No, bueno, el control siempre lo tenía. Exacto. El negro siempre tenía control. Espina, que era otro que terminó siendo amigo, también siempre tenía control. ¿Y cuáles eran los gustos elegidos? Nada, ellos siempre querían ver películas de negro. Porque además me di cuenta que hay millones. El racismo en Hollywood. Dije que mira, no me jodan. O sea, hay millones de películas de negro. Las vi en la cárcel. Pero te digo que estuve dos meses y medio viendo todos los días, marico. Al menos dos películas de negro, que básicamente todas son la misma vaina. Un negro que vendía drogas, que cae preso. Le dieron una apuñalada, sobrevivió. Aprendió a hacer rap, rapero famoso. Entonces todos los negros en la cárcel. Todos los negros en la cárcel. Ellos creen que están en su fase de cárcel. Entonces empieza... Oh, I'm the J. Oh, I'm the M. Ok. Andame, unique. Mira, marico. O sea, para ser artista se necesita. Echale un bolón que tú eres un negro coño de madre, chico. O sea, tú no vas a hacer esa vaina, por el amor de Dios. What's love? Tú sabes, bueno, pues. Todo el día ese pero, los negros cantando. ¿Tú no le cantabas a ellos? Yo les canté varias veces el Ave María. ¿Eso era lo que les cantabas? ¿No cantaste Shakira? No, porque... No conocía. ¿No había una comunidad latina entre esas siete personas? Había... Los latinos que habían eran como mexicanos del paso, que son también gringos. Entonces el español también era medio limitado. Y tu inglés también es el limitado. ¿Aprendiste más inglés? Sí, claro. Bueno, pero es que eso fue mucho, mucho más fuerte que un instituto. El instituto más fuerte. O sea, o lo aprendes o no te comunicas, ¿no? O lo aprendes o no te comunicas. Lo primero que aprendes. Don't fuck me, please. Don't fuck me, please. Please, este... Sí, eso fue eso. No too hard, anyway. No too hard, no too hard, no too hard, anymore. Take it easy. Please, be gentle. Say I love you. After the sex. Hug me tight. Exacto. Pero fíjate lo que está, lamentablemente, relacionado al asunto de la cárcel, que directamente ya la gente piensa en violación. ¿Es así? O sea, lo primero que ya todo el mundo pensó que te llegan a la cárcel es que te cogieron y te cogieron. Yo también pensé que era así. Sí hay de eso. De bolas que la hay. Sí hay de eso y hay bastante, pero no es que todo el mundo que entra lo van a violar. Quizás también te ayudó el tema. Exacto, que tenías a siete personas. Yo estaba también en una cárcel particular que era, si te violaba a alguien, era la gente de la propia celda, que era, bueno, hubiese sido súper fuerte. Pero eso no pasó a ninguno. O sea, a ti no te pasó. Entre ellos, no había... No, de mi celda no, pero sí, de otras celdas se corren los rumores. En una cárcel todo se sabe, ¿sabes? Y tal cual como en las películas se pasan cosas. No sé qué, de celda a celda, ¿sabes? Qué bola. Porque una de las cosas que me impresionó es que tú cuentas las reglas que tenía la celda. Y las reglas, o sea, a la hora de hacer pipí, pupú. Había reglas. O sea, esa era la funcionalidad para mí. Porque a mí no me gusta escuchar a gente cagando, ni me gusta escuchar a gente... No se podía oír ruido, no podía salpicar nada. Uno tenía que hacer pipí o pupú mientras sonaba el ruido de la poceta. Ah, y no hacías en el lavamano, ¿no? No. No, 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 porque... Pero no era porque... No era por eso. No era por un tema moral. Era porque el lavamano estaba súper alto. Entonces no tenía sentido. Habría que hacer en la poceta. Cuando te ponen el uniforme, me imagino que ese es un momento... Coño, es un momento que te quedas muy loco porque dices que es esta locura. Y esa va a ser tu ropa y ya. Claro, yo no merezco esta vaina. No, bueno, primero, obviamente no merezco esta vaina. Segundo, aterrado. Porque, marico, te están metiendo en un lugar donde hay una gente que, ¿sabes? Un tipo de gente que a lo mejor tú no te relacionarías. Porque tú no eres un criminal, claro. Porque básicamente tú no eres un criminal. Tú eres un carajo que es comediante y se acabó, ¿sabes? Y nada, te dan el uniforme y es un shock fuerte, ¿sabes? A nivel mental, verte así vestido de preso. Y cuando te meten en la celda, tú dices, bueno, yo me imagino que esto durará como unos tres días, ¿sabes? Mientras se hace lo que se tenga que hacer porque no hay ningún crimen y tal. Y de repente, cuando ves que no son tres días, sino que por el lugar en donde yo estaba, la burocracia era súper lenta y todos los procesos eran lentísimos. Y entonces, bueno, nada, duró dos meses y medio. Y al final, te confieso que ya yo estaba como entregándome. Porque también te tienes que como que olvidar de afuera. O sea, te tienes que, de alguna manera, para ya poder adaptarte ahí. Porque hace demasiado daño estar pendiente de las cosas afuera. Pero en realidad vives allá adentro en un entorno súper particular que además requiere un esfuerzo mental y un esfuerzo físico súper particular, de no volverte loco, de entender cómo funcionan las personalidades de cada tipo, para no pelear. Cómo hacerlos reír, que era como mi fuerte, porque mi fuerte no era la parte física que de repente les voy a dar. Pero sí les podía tequite y agarrar y los partía en risa, igualito los doblaba. Te tripeaban. Entonces, sí, vale, y en inglés duro. ¿En serio? Sí, entrompaban en inglés así. Claro, un machaque, pero un machaque cómico. Que funcionaba. Claro, yo estaba, entendí. Y es más, llegué a rapear con el negro, ¿sabes? De repente. Ah, sí, llegó un momento en el que se relajó la... Sí, no, los problemas... Bueno, vos la 24 la metió una... Sí, los problemas que tuve... De hecho, la última cena que tuve, que yo no sabía al día que me iban a sacar, pero la última cena que tuve, el negro tenía escondido una lata de sardina, el árabe tenía escondido, que sí, unos noodles, y calentamos agua en una botella de Coca-Cola con... No, fue como casual así, y fue demasiado que nos pusimos a hablar, me pidieron que les volviera a echar el cuento de cuando había abierto las nalgas al oficial, eso lo van a ver en el stand-up, se murieron de la... Fue súper cool, así como si fuese una última cena tal cual, pero claro, yo no sabía. No sabía. Ajá, ¿y qué te preguntaban? ¿Te preguntaban sobre Venezuela? ¿Tú me contaste que hacías stand-up, que tuviste un programa de televisión? ¿Qué sabes? Yo soy fan... No... ¿No te fuiste para allá? No, no, de verdad que no. ¿Nunca usaste esas cartas? Esos cuentos. Es que es como también... Bueno, no sé. No, porque cuando ellos me preguntaban, yo les respondía hasta donde me preguntaban, ajá, pero tú eres comediante, ¿sabes? Y te presentas, sí, ah, bueno, ok, yo hago stand-up, ah, ok, pero no me preguntaban, como que mucho más de ahí. Pero con el árabe, que sí me hice bastante amigo, sí le contaba en una locura y que yo me he presentado ante 2.500 personas, el bicho que... Ah, mentira, hablando paja. Te lo juro, ¿qué se siente? No, esa energía es increíble, o sea, pues no le digas a nadie, van a pensar que soy un loco, o sea, ah, no, yo te creo, es que es verdad, chico. Ojo, pero como un loco, ¿quién te va a creer? Claro. Y es duro imaginarte en un sitio tan... o sea, una celda, un lugar tan pequeño con 7 personas más, haciendo absolutamente todo al día. O sea, es como que si quieres hablar con eso, con esa persona en particular, los demás están hablando entre ellos, o te están escuchando, o están durmiendo. Todo el tiempo tienes un monitoreo encima, alguien te está oyendo, alguien está viendo, y alguien está, puede ser, dependiendo del ánimo de cada uno, puede ser que alguien te ha atravesado y tenga ganas de pelear, pues, y pelea, y te busca rollo. O sea, tuve un problema con uno que se llamaba Macías, porque dije, no, que mi papá llamó, este era mexicano, y mi papá llamó, y dijo que no iba a haber corte hasta febrero. Y yo dije, eso tiene que ser mentira, porque estamos en los Estados Unidos, no puede funcionar, no puede ser, ¿sabes? No lo puedo creer, pues. Y él me tomó como, no lo puedo creer porque estaba en esta... Tú estás diciendo que mi papá es un mentiroso. Uy. Marico, yo no estoy diciendo que tu papá es un mentiroso, estoy diciendo que... Que me resulta increíble y ya. Que me resulta increíble y ya, ¿sabes? Pero tú estás diciendo que mi papá es un mentiroso. Que no. No, y si crees que te estoy diciendo eso, disculpa. O sea, tienes que... Pero es que imagínate amanecer atravesado cualquier día de tu vida y uno se va, uno camino, uno maneja, uno... Ahora estás atravesado con siete personas más y tienes que estar atravesado 24 horas allí. O sea, es como un área de cultivo, o sea, es un caldo de cultivo cabellísimo. Pero a la vez, también, a pesar de ser un caldo de cultivo, como que no sé cómo explicarte, pero entre todos, a la vez también nos dábamos fuerzas para no caer en esas locuras. ¿Entiendes? O sea, se crea una sinergia grupal. ¿Por qué? Porque si no es insoportable vivir ahí. Ahora, a ti el día del famoso... la llamada a la corte y que llega y te dice, te llega una carta que te dice, mira, listo, eres libre, que viene de la nada. De la nada. Y que tú estás en fucking Texas donde no hay ni un coño, Ale, llégate a buscarme una vaina y arrancaste a caminar como un loco a la deriva. Pa' irme. ¿Qué tenías en las manos? Nada. Tenía una bolsa. ¿Tu celular no tenía? No, no tenía nada. ¿Tu celular tú se lo dejas a Silvia? Sí. Y la cartera y todo. No, yo tenía una bolsa con la rutina escrita. O sea, cuando estaba presa y después la publiqué cuando salí, pero tenía la rutina. Tenía un dibujo de su Cristo. ¿En qué momento arrancas el bolsillo del uniforme? No, eso lo arranqué como al segundo día. Dije, yo me tengo que llevar una vaina de esta. Le arranqué el bolsillo del uniforme. ¿Y no te la quitaron? ¿No se dieron cuenta? No, se dieron cuenta porque ya estaba saliendo. No me revisaron la bolsa. Ellos saben que vas a sacar de ahí. Sí, claro. Que te llevas, claro. O sea, pura porquería. Y es increíble que un poco de porquería es así, que dentro de la cárcel son demasiado valiosas. Y cuando sale la gente y que, pero... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes pertenencias? ¿Qué haces con esa colección de uñas? No, pero tengo aquí, por ejemplo, el cepillo de... El cepillo de dientes de la cárcel. Porque todo te lo entregan ellos, ¿no? O sea... Bueno, el cepillo de dientes que te dan en la cárcel. ¿Y te quedas con algo tuyo cuando entras a la celda? Nada. Algo que sea tuyo. ¿Te cambiaron los zapatos? Qué ridículo. Me dañé todo el problema. Me cambiaron los zapatos, sí. Te damos otro zapato. O sea, por eso no hay nada tuyo. ¿Tú no te quedas tus lentes en tu caso? Nada. Los lentes me los dejaron porque, bueno, un problema de la vista y... Exacto. ¿Pero reloj, cosas, nada? No, nada. Nada que te dé sentido de pertenencia a algo. Nada. ¿Y la obra cómo la llevaban? ¿Alguien sabía leerla? Yo sabía leer. Yo sé leer horas por el sol. Ah, pero veías el sol. ¿Tenías ventanas? Había un cuadrito así pequeño que no se veía el cielo, pero se podía ver un tubo que estaba como en un terreno en la parte de atrás de la cárcel. Y yo por el tubo veía más o menos qué hora era. Claro. Mierda. Bueno, chicas, yo tengo un entrenamiento. Mira, chicas. La gente fue para la masa. Claro. Pero si no, ¿no sabías qué hora era? No, entonces yo me asomaba así y veía allí que son como entre la una y las dos. No hay chicas que hay a carretes que Venezuela, ¿qué hora es? Pensión Venezuela. Sí. Pensión Venezuela. ¿Y de día calor horrible, de noche frío horrible? No, todo el tiempo frío horrible. ¿Todo el tiempo? Un aire acondicionado súper heavy. ¿Y tenías suéter por lo menos o algo para proteger? No, que suéter ahí no hacía frío, chingos. Malo, malo, malo. Ay, mi vida. Malo, 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 malo. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando Charlie Nelson fue el que llegó al recate? Como un comando. No joda. ¿Dónde andaba Charlie? Charlie me estaba yendo a visitar porque dijo, mira, ya no soporto más. Voy a ir a visitar a José porque tiene que andar en una locura, ¿sabes? Charlie y yo somos amantes de los militares. Entonces, él dijo que no, yo tengo que ir a visitarlo, que sí, un soldado caído. Yo le decía a Simena, porque era con quien hablaba, le decía, me desespera la sensación de que estés tan lejos. O sea, porque no podemos ir a verte, no podemos visitarte, yo no te podía llamar. Nada, nada, nada. Entonces, ¿sabes? La única conexión que tenía era a través de Simena y lo que tú le mandabas a decir. Entonces, era como, mierda, ¿cómo sé de ti? ¿Cómo hablo contigo? ¿Cómo sé si estás bien? No, 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 no. Y no, y además que ya yo tampoco estaba en un estado mental como para hablar con más nadie. Yo andaba muy loco. Bueno, cualquier cantidad de locuras que se te ocurren ahí. Y además acordarte de los teléfonos para hablar con la gente, porque no era una vaina y que déjame sacar mi agendita. Exacto, que me voy a saber yo tú. No te puedes saber el teléfono. Porque cuando te llega la carta te dicen, bueno, tienes chance de llamar a una persona y tú dices, mierda, no sé a quién coño. ¿Cómo en las películas? Tienes derecho a una llamada. No, pero sí me sabía el teléfono de Valery, de Silvia y de Osvaldo. Eso me lo sabía de memoria. Porque los llamabas de la cárcel. Los llamabas de la cárcel. Entonces, nada, llamé a Valery primero y después, bueno. Ok, yo sé que es una pregunta gorda de trivial, pero no. ¿Antes de entrar en la cárcel te sabías esos números de memoria? No, por supuesto que no. ¿Y cómo hiciste para tener esos números? Porque Silvia me dejó en la cárcel su número de celular y después yo le dije, dame el número de Osvaldo, el número de Valery y lo anoté. Y ahí mismo hice el ejercicio de memorizarlo porque dije, en cualquier momento me voy a quitar estos papeles. ¿Y si te los quitaron? No me los quitaron, pero igual me los memoricé de una vez. Me metí en una locura de como si fuera un judío, un campo de concentración, de memorizar números, memorizar claves de los otros. ¿Sabes? O sea, todas las cosas que yo veía que de repente me podían servir para alguna cosa las grababa en la cabeza y estaba demasiado rápido y presto a eso. Por ejemplo, cuando, para llamar uno tiene que meter una clave, que es tu clave de presos. Y yo me sabía prácticamente la clave de los presos de todos, porque si de repente estaba así, veía rapidito los números que apretabas, y después ubicaba cuáles eran esos números dentro del recuerdo y ya me sabía la vaina y lo probaba y efectivamente podía también llamar con su cuenta, como tuve que hacer cuando me sacaron, que me bloquearon la... mi cuenta. Porque ya no estaba. Porque ya no estaba. Y no me dejaban llamar y agarré y llamé con un número de uno de los bichos que ya no tenía en la cabeza, ni expliqué, ni tuve que pedir permiso, ni nada. Y le dije a Silvia que me estaban sacando. Qué heavy. O sea, si no, no tienes la llamada, la fulana llamada. No. ¿Y qué es lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que comiste? Un slice de pizza. Me la regaló una señora que le dio lástima. Ah, la bomba de gasolina. La bomba de gasolina. Y después me comí unos tacos de barbacoa. Divinos. ¿Qué comías dentro de la cárcel? ¿Te dan un menú que tú puedes decir, mira, ya soy de daña? No, 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 no. Sí, sí, no. No, por vegano. Bueno, porque estamos en Estados Unidos y te lo puedes decir. No, no, no. Por vegano no. Pero por religión sí. Por ejemplo. Ah, mira. Urabi no podía comer. El musulmán. El musulmán no podía comer. Cerdo. Cerdo. Y a él, o sea, como que los días que era cerdo, que cerdo es demasiadas cosas. Que si es salchicha, cosas que dan en la cárcel así todas. Embutido, vaina esa. Pero sí. ¿Y cuántas veces comías? Tres veces al día. Ajá. ¿Y qué comías? Te voy a decir. Te lo juro que la comida, si fuese un restaurante, no la pagara, me parara y dijera que es el peor restaurante del mundo, que casi me vomito. Pero para hacer una cárcel está bien. Está un escalón menos del comedor de la UCB. Te iba a decir cuál es tu punto de referencia. El comedor de la UCB para la gente que lo vivió. Ok, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Sabes? Nada de año te pagaba un bolívarero. Ajá, exacto. Ahorita no existe, pero no estaba tan lejos del comedor de la UCB. Había cosas que de repente tú... ¿Qué sabes? Que el pollo huele a atún. Ajá, te acostumbra. Y hay cosas que esperas. Por ejemplo, había un día a la semana que daban hamburguesas. Y te daban una hamburguesa con queso y con unas papas fritas llenas de tierra que sonaban... Pero no importa. Pero igual le ponían ketchup y era... Y tú esperabas el día de la hamburguesa. Claro, yo esperaba el día de la hamburguesa. Era súper reconfortante. Había un día que también daban pasta, como con una salsa así de lata. Cualquier cosa. ¿Cero valor nutritivo? No, más bien tenían valor nutritivo. O sea, estaba bien mezclada, en verdad. O sea, de repente te daban así, que sí, un cucharón de frijoles con arroz y comía frijoles con arroz. ¿Y podías repetir si tenías hambre? No. ¿Es lo que te dan y comiste y si no comiste ya fue? No. Si alguien dejaba en tu celda, tú podías pedir que, mira, me puedes dar y la gente se comparte la comida. Mira, sé que fueron dos meses y medio. ¿Cuánto fue justamente? ¿Dos meses y...? Eh, dos meses y medio. Dos meses y quince días. Sí. Según mis cálculos. Exacto, exacto. Me gusta porque siempre a mí me gustan las cosas como esta. Sí, ajá. Cuando duermes en otro lado, que no es la cárcel, te pasó tipo el náufrago, que no podías dormir en la cara cómoda, que estuvieras de dormir en el piso. Vainas como esa. ¿Pudiste dormir tranquilamente? Justo los días después. Exacto. Coño, lo que pasa es que la cárcel es tan miserable que cuando salí fue como un alivio. Pero igual te digo, no dormí bien hasta que no llegué a México en mi casa. O sea, yo estuve como... Claro, porque en México está mi casa, están mis cosas, está mi perro, está Silvia. O sea, es como que ajá. Entonces yo estaba como en Estados Unidos como que ya. Y cuando finalmente llegué, coño, sentí que... Bueno, me puse a llorar. Y el sargento llorando. Mi vida, estrelló su papi. Qué muy arrecho ese cuento, porque tú te ibas a traer al sargento cuando empezaste tu gira. Menos mal que no. Es increíble. Eso era lo que yo después hablaba a un Nadia, que Nadia fue la que te lo estuvo cuidando. Eso hubiese sido muy fuerte para mí, el sargento ladrando y llevándome preso a un agente. Es que no hubo nada de angustia. Hasta dije una huevona de la angustia. Sí, pero esas eran las cosas, porque Nadia te lo estuvo cuidando mientras Silvia y tú estaban haciendo lo que ibas a hacer, simplemente una gira de hacer su cuarta temporada. Y te presentabas en show. Hiciste la gira. Ah, sí. De hecho, cuando tú tuviste que cancelar, te quedaban varios shows cuando te meten preso. Que la gente fue... Sí, no, y hasta uno en Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Qué cancelaron? Y hasta uno en Bogotá. Y hasta uno en Bogotá. En Bogotá, bueno, me mandaron... Yo ahorita mando un contrato porque no me roben. Me hicieron un robo en París. Ellos saben quiénes fueron. ¿Cómo es eso? No me pagaron. Hicieron una estafa horrible. O sea, ¿se quedaron con los reales de la gente? Se quedaron con los reales. ¿Cómo? Con los reales de la gente, no. Con mis reales. ¿Cómo tus reales? Ah, porque era una... No me pagaron. Era una presentación de una productora ya. Es que no quiero hablar de eso, pero es que... Este... Ni me acuerdo por qué iba a hablar de eso. Este... De los shows que cancelaron. Y entonces yo a partir de eso, hice un contrato con un abogado y digo, mira, esto lo tienen que firmar. Yo también lo firmo. Y de aquí lo que te fuera este contrato, hablaré de Paja. Si alguno de los dos falla, estamos presos hasta el culo. Si yo fallo, estoy preso hasta el culo. Y si tú fallas, estás preso hasta el culo también. Que ya, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, este... Bueno, el... Cuando mandé el contrato para cuadrar una función en Bogotá, me dicen, ok, pero puedes agregar una cláusula que diga que si te arrestan... Tú cubres la vaga. Dije, es completamente justo. Claro, claro. Es completamente justo. Igual tú te vas a cuidar muchísimo que te vuelvan a arrestar. Bueno, coño, espero que no me vuelvan a arrestar. Sería bien huevón de mi parte. Una de las cosas es que tu récord quedó limpio. Mi récord quedó limpio. Sin embargo, eso no hace que igual tenga problemas ahorita para tener la visa. Ahorita yo tengo que hacer un proceso larguísimo que va a tardar como un año más. Por eso es que la ira de Estados Unidos está suspendida. De la visa americana, porque bueno, porque a pesar de que los cargos estuvieron dismissed, igual como yo era turista, entonces el protocolo dice que se tiene que anular la visa. Entonces pedí la visa de artista, pero dice que ok. ¿Que por qué te anularon una visa? No, entonces que para que ellos creen que yo me voy a ir a mudar para allá. Entonces ok, está bien. Está bien, vamos a esperar el momento que hay que esperar para que ellos vean que yo no me quiero mudar para allá, para que ellos vean que yo estoy en México, pero que quiero ir a trabajar para allá. Que no soy un perdido en las drogas. Y bueno, eventualmente la tendré. Porque a todas estas también, o sea, cuando a ti te metes en preso, tú dijiste, bueno, pero ¿qué tanto? O sea, yo no estoy cometiendo ningún crimen, vengo con una vaina absolutamente legal encima, ponme una multa y sigo mi camino y no pasó nada y perdón. Y discúlpeme, señor oficial. Discúlpeme, no pensé que era así ya, deme la multa y listo. Dije, me voy a poner una multa. Que si te hubiese agarrado la policía normal, eso hubiese sido más o menos el caso también, ¿no? Porque es que te agarraron los federales. Sí, no estoy seguro cómo hubiese sido, porque los que me agarraron fueron los más candelas. Este, pero bueno, nada, ninguna multa. You are under arrest. Bye bye, my lord. Lo que te pasó fue demasiado mi primo Vinny. My cousin Vinny. O sea, la misma... Esa vaina, ese, ¿cómo se llama? Lo sobreexagerado de las leyes y cómo funciona el sistema en Texas. Absurdo. Y que te mezclen también con una gente que es criminal, criminal de verdad. Y que a uno lo traten como un criminal. Porque te consideran un criminal, es lo que te estoy diciendo. Por unos porros, es como que mira, no me hagas esto. Te pueden dar unas sentencias de años de tu vida en cárcel simplemente porque, bueno, porque tú te fumabas unos porros. No, y además, yo tuve que demostrar allá y hacer mil carpetas y mil cosas larguísimas que, bueno, que las tuvo que hacer Silvia para demostrar quién era yo, que la cuenta de... ¿Sabes lo que ayudo? Que la cuenta de Instagram estuviese verificada para que tú veas. ¿Sí? Sí, señor. Porque, claro, porque es una manera... Para eso sirve el chulito suyo. Para eso, pues si te meten preso, para eso sirve. O sea, porque ellos ven ahí... Claro que yo... Coño, que eres alguien de algún lado. Ellos no saben quién eres, pero en algún lado... O sea, Instagram te reconoce como alguien de Chile. Exacto, Instagram te reconoce como alguien de Chile. Esto es demasiado Black Mirror. Quiero que lo sepas. O sea, esto es... Pero es claro, tiene lógica. O sea, porque si tú dices, ajá, yo soy y tal, y tú ves en una cuenta, verga, no sé, eso... La nuestra está hace poco. Bueno, imagínate... Que no es la certificada. Pero ya está. Pero ya está. Mierda. O sea, a ti Instagram, a ti Mark Zuckerberg te dice, sí, Jean Marie es... Tú eres alguien. Te apruebo. Que yo no sé quién es Jean Marie, si yo entiendo eso. Pero para una gente, Jean Marie es alguien que es importante que le hagamos esto para demostrarle a su gente y a ella que si es alguien, para los que ella es. Y no estén siguiendo a otra gente que no es Jean Marie. Exactamente. Bueno, pero tú sabes cuánta gente que nada más por andar mostrándote el culo y pagando unos reales le ponen ese chulito azul. Bueno, porque la corrupción llega a todos lados, al cibermuro. Mira, ahora, la primera vez que haces el show de Sin Robar a Nadie. ¿Qué ciudad fue? Fue Ciudad de México. Claro, porque ibas a ser de Estados Unidos, lamentablemente no se dio. Agoté tres veces el impro y no me presenté. Creo que es el único comediante que llenó tres veces el impro. Creo que tienes dos récords. Agotar el impro tres veces y no presentarte tres veces. Exacto, son tres récords. ¿Qué lo hizo? Lo hizo yo nada más. Y dijo, no, no puedo. Porque quizás habrá otro comediante que llene tres veces, pero se va a presentar. Exacto. Tú vas a mantener el récord de no haber ido. Exacto, pero es que no podía presentarme porque sencillamente no podía entrar. Quedarte en Estados Unidos. Claro, eso vino después. Por si acaso. ¿Para qué lo anunciaste? Bueno, porque sí podía. Porque en el momento se podía. Es que eso pasó así. En el momento se podía. Todo estaba perfecto. Todo estaba fluyendo. Y de repente llegó una carta y dije, mira, como usted fue arrestado, le vamos a quitar a ese turista. Así que usted tiene que salir. Y tuve que salir porque no me podía presentar sin visa de trabajo en el Miami Improf, evidentemente, porque yo te juro que eso lo iban a saber. La gente de inmigración, además que no tenía sentido, entonces ya no tenía la visa. Entonces tenía que salir. ¿Para qué? Para que yo cuando pueda volver a pedir mi visa, que va a ser como dentro de los años, entre de manera completamente legal, justa, bla, bla, bla. Y pueda explotar el Miami Improf 1.500 veces. No fue ahorita. Igual lo llené. Igual se agotó. No, eso te quedó, papi. Y eso viene. No me presenté. Bueno, no se pudo presentar. Pero eso va a venir. ¿En algún momento? No te lo sé decir. Porque si yo fuera un niño de inmigración, yo diría a Guzmán dentro. Porque sé que tú no estás con huevonadas. Pero los inmigracios no saben quién es Guzmán. Y nos va a ayudar a que otra persona sepa tu experiencia. Claro. Y no lo repita. Claro, claro. Que no repita eso. Que no repita eso. Que aprendan. En cabeza ajena. Lo dijimos al comienzo. Pero tienes un show digno de un especial para Netflix, para HBO. O sea, el torozo de show que tienes, José Rafael. Siempre hemos dicho que eres uno de nuestros comediantes favoritos. Y hablo en plural porque, bueno, somos como unos hermanos siameses de pensamiento, Alex y yo. Lo sé. Pero, y si te lo hemos dicho en tu cara. O sea, siempre hemos dicho que eres un carajo increíble. Siempre hablamos de ti en el podcast y hacemos un check en el cuaderno de Alex. O sea, el cuaderno de Alex está puro lleno de checks, checks, checks. Deja hablar de ti. Bien. Pero esta vaina que tienes. Claro, porque además es una situación muy excepcional la que viviste. Y la forma en la que la reflejas y la manera en que la organizaste para dar risa es extraordinario. No, y que además ya de por sí la tragedia le da risa al que no sufra la tragedia. Total. Entonces, pues, por eso que tuve una gente que se cae en la calle y tú te ríes. Y el que se cayó no se ríe. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el coño... Me voy a preguntar sobre la primera vez que la presentaste. ¿Te costó? Mira, yo sufro de reflejo nauseoso, nervioso. Entonces yo antes de presentarme no vomito, pero hago... Tres veces, ¿no? La arqueada, la arqueada. Pero esa primera vez hice como seis. La arqueada guzmán. Esa es la arqueada guzmán. Exacto, la arqueada guzmán. Además se me durmieron las manos. De los nervios. De los nervios. Y entonces salí como un loco. Pero realmente es el nervio de un show que no sabes si va a funcionar. Bueno, y que además es un show que acuérdate que también tiene una carga anímica muy fuerte. Porque uno también... Yo he pasado por diferentes etapas con respecto a la experiencia, ¿sabes? Muchísimo tiempo la vi como una experiencia negativa. La vi como un error de mi parte. La vi como algo que me jugaba en contra. Luego aprendí a verla al contrario. Entonces dije, ok, vamos a... Todo esto tiene que pasar rápido. Porque cuando sales, la gente o te quiere ver o no te quiere ver. Y tiene que ser ya. Porque todo tiene como un momentum. Un momentum. Entonces todos estos fueron como etapas mentales que a mí me fueron llevando más el miedo de hacer stand-up. Más el miedo de tener un estreno. Más el miedo también de ver si las personas... Pues yo decía... ¿Cómo iban a reaccionar? Hubo un momento que yo quería como más bien casi que pedí disculpas. Mientras estaba escribiendo. O sea, yo escribí dos versiones del stand-up que las tuve que quitar. Porque dije, pero ¿qué es esta mariquera? ¿Yo a quién coño le estoy pidiendo disculpas en esta vaina? Si es que estuve preso fui yo. Mámense un huevo, chico. Esto no va por aquí. Y entonces tuve que hacer otro intro. Entonces, hasta que finalmente das con lo que tú sientes que te representa con respecto a cómo tú te sientes o puede ser un poquito adelantado o cómo tú te deberías sentir con respecto a esto para que sea un éxito y no sea una carga. Claro. Te ha ayudado a catalizar el peo, a transformarlo. Claro, porque ya cuando cuento la historia siento que es como una historia, aunque sé que la viví. Siento que igual es como una rutina de stand-up y la lanzo más para ese lado. Pero cuando me acuerdo de los momentos de verdad, como por ejemplo el momento ese que... Coño, una muy buena pregunta. Cuando te ponen el uniforme, eso es algo que yo a lo mejor... Bueno, por toda la información que lleva el stand-up no lo aclaro tanto, pero te lo juro que cuando te ponen el uniforme es un momento aterrador. Claro, porque te... Se siente en intensidad como cuando estás en una montaña rusa. Cuando pierdes el aire, cuando el vacío. Ajá, pero estás ahí parado. O sea, imagínate los nervios de la vaina. Y otro momento, súper heavy, fue cuando me raparon el pelo. ¿Te raparon el pelo? Me raparon el pelo. La foto. Sí, la foto del show. El pelo rapado. Los primeros días no, pero ya después me raparon el pelo. ¿Pero eso es delictivo o ellos deciden que te rapan el pelo? No, eso... Tú lo puedes elegir. Pero ellos dijeron, ¡haircuts! Y yo dije, ¡ah, dale, sí! Yo me quiero cortar el pelo. ¿Y no sabías que era rapado? Y no sabías que era rapado. Claro, pensaba que tenía un... Un corte culo. Oye, ¿cómo se llama este pana? Yo estaba más desubicado que el coño. Ah, sí. Sí, Agustín Bosso. Agustín Bosso. No, 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 no sabía eso, pero es que ya yo había visto que otros presos tenían cortes. Porque te cortas otro preso, no es que te ha cortado un guardia y de repente... Claro. Ah, te lanzó un corte ahí por pana. Y yo dije, bueno, vamos. Y de repente el bicho que hay poco tiempo, el guardia, ¿sabes? Y que... No fates, ¿sabes? Y yo dije, ah, ok, tiene que ser una máquina, pues. Y el tipo cuando... No, la única que tengo es la uno. No pásamela, ¿sabes? Igualito. Dije, corte de pelo, uno renovado. Estoy entrompando, tengo que aprender todo lo de aquí, ¿sabes? Cuando me rasparon el pelo que me vieron el reflejo de un espe... Era como un metal que había ahí. Porque no hay espejo. No. Pues lo rompes y... Claro. Este... Dije, verga, soy un preso ahí. Eso me deprimió así que... ¿Sabes? Andaba demasiado friqueado por el pelo. O sea, cuando... Que no me veía mucho. Pero una vez... Cuando nos sacaban al patio había como un metal donde me reflejaba y me veía y decía... Además, cada vez me veía más flaco, que era culpo que estaba más flaco. Pero como que, marico, el pelo raspaba así. Y ya yo me había raspado el pelo antes, pero estando preso... Sí, sí, sí. No me hizo... Decía el marico, ¿qué pasa, brother? ¿Por qué estoy viviendo esta vaina? Pero que es heavy, además que no tengas la forma de verte. O sea, tú no... Vas perdiendo hasta la identidad en el sentido de que no te miras a ti mismo. No te miras a ti mismo. No sabes eso. No sabes los cambios que te están pasando. No sabes nada cuando sale a mí. Y eso que es una persona que estuvo dos meses. Imagínate, una gente que pasa años. Llega un momento en que supongo que cuando te ves al espejo, esa persona que está allí... Hay lugares que se reflejan que evidentemente te ves. Pero no es un espejo. Pero es poco, pero no es un espejo, sí. Claro, que a ti te encanta verte en el espejo. ¡No, joder! Me fascina toda la vida. Muy arrecho. Es muy arrecho. Fue heavy, pero bueno, al final... Aquí estamos, celebrando la libertad. Aquí estamos, celebrando la libertad. Nos estamos riendo de esto, baby. ¿Te estás riendo de esto? Me estoy riendo de esto. Llevo en línea. Llevo en línea. No jodas. Tres, cuatro en México. Y dos aquí son seis. Esto sale mañana, sábado. Te presentas este domingo. Este domingo, pero bueno. Hay unas funciones. La segunda de Montevideo todavía le quedan entradas. La primera de Córdoba le quedan entradas. Y todo lo que viene ahorita en Buenos Aires y eso está súper full. Pero las de España le quedan entradas a la de Madrid. Se abre una segunda en Barcelona. Valencia, Tenerife, Madeira, Oporto. Y el resto del mundo. La coruña. Y luego a Estados Unidos. Cuando me den la visa, bueno, iré a Estados Unidos. ¿Quieres contacto a Dubái? Te lo tenemos. También quiero ir a Dubái. Pero cuando quiero la visa, prefiero un contacto a un abogado de inmigración. Te lo tengo también, papi. Vamos a hacer. Te lo tengo. Vamos a hacerlo. Muy bueno. Necesito ahorita uno. Te pida por esa boquita, mi chiche. Así se va. Mira, José Rafael Guzmán va a seguir con nosotros en el bonus. Y en el bonus le vamos a preguntar justamente sobre sus polémicos tweets. Sobre caminantes. Exacto. Caminantes y otra cosa. Así que gracias por acompañarnos, muchachos. Por nuestra parte, en nosreiremosesto.com pueden conseguir las entradas para nuestro pro show en la próxima semana en Chicago, Washington y Boston, si es que quedan. Y también en Ecuador, que vamos a estar en Quito y Guayaquil. Muchachos de Ecuador, por favor, ustedes no saben el esfuerzo. ¡Activos! El esfuerzo, muchachos. Y patroncitos de Buenos Aires, ustedes ya saben que tienen el link ya en Patreon de nuestra primera función de la gira Volumen 2, que va a ser el 8 de agosto en Buenos Aires. Así que, go. Ya venimos. Seguimos con nuestros comerciales. Los amamos. Gracias. Bien, bien, bien. ¡Yamari! ¡Alen! ¿Tú sabes que es difícil? ¿Qué? Sentarse sin nalgas. Es verdad. Es por eso que Maramia nos ha dado unas muy buenas sillas. ¿Y vienen con nalgas? No. Vienen con mesa. ¡Ah! Esta mesa y esta silla que usamos es gracias a Maramia Furniture. Aún mejor. Síganla en sus redes sociales y le dicen, ¡Ah! Vimos la mejor publicidad que pudieron pagar en su vida. ¿Y que vieron las mejores nalgas? No. ¡Maramia Furniture! Tío Allen. Dime, Jean Marín. Quiero pintar mi casa. ¿De qué color? La quiero pintar de un azul intenso, profundo como tus ojos. ¿Y la vas a pintar tú? ¿Estás loco? No. Yo pinto muy mal. Por eso, tienes que llamar... ¿A quién? Tienes... Pregúntame. ¿A quién tengo que llamar? A King's Painter, Jean Marín. ¿King's Painter los que pintaron todo este estudio? Pintaron todo el estudio, pintaron mi casa y ahora pintarán la tuya. Espérate. Además, les queda increíble porque no es esta gente que pone tirro ni periódico en el piso. No hace falta porque tienen un pulso de gente que no se droga. Sí, señor. King's Painter. Síganlos. Recomendados por nuestro programa de Twitch. Jean Marín, mira esto. Ok. Turning on Lou. ¿Qué? ¿Quién es ella y de dónde la sacaste? No, ella es Google, pero ¿sabes quién conectó toda esta iluminación de nuestro estudio? ¿Quién? Inengi Corporation. Wow. Luis y su corporación hicieron un trabajo muy profesional que nosotros recomendamos encarecidamente. Así que si necesitas hacer una instalación, electricidad y no, que yo tengo tirro y que yo sé, no. Yo estoy haciendo estos gestos así porque estoy bien iluminada gracias a... Inengi Corporation. Yo tiro el ojo así para aquí. Manito arriba. Manito arriba. Pulga arriba. Jean Marín. Tío Allen. Ilan. Ilan. Háblame de Ilan. Es tu esposo. Es mi esposo. Ya sabemos, sexo divino. Divino. Pero es un gran rialto. Además. De la Florida. Espérate, en el sur de la Florida, si quieres vender, alquilar o rentar una propiedad, es el hombre para ti. Es por eso que esta promo está mucho mejor hecha que la anterior porque Ilan le dijo, yo no pago para eso. Yo no, de hecho, no pago para eso. No pago para eso. Ilan Benches. Ilan Benches, Rialtor. Sí, señor. Yes. Esta fue una producción de Connector Media House.